Que lo que nos pone a todos que a todas es la indignación Frente a los abusos de los gobiernos, frente a las grandes corporaciones, frente a las entidades financieras No podrán callarnos, no podrán balear mi odio, no ven que nuestros folios dicen no hace un monopolio Lo que tú miras es lo que nosotros vemos, esencia de revolución es lo que somos Y aunque crees que nada va a cambiar, aquí sabemos que no podemos seguir igual No, no podemos seguir igual Asco de sistema, lo odio como nadie, soñé en el banco Santander, volaba por los aires Que la mentira es el más preciado recurso, y político con ese discurso no harás que cambie Y no, yo no, no voy a bailar ese baile, y como son los que crecimos en la calle Sufriendo lo distinto como de verdad lo es, y viendo que no son de Marvel todos esos héroes Se han juntado el juez y el abogado, y ese empresario nazi se optimiza en su mercado Y le da lo mismo lo que suponga el medio ambiente, trafica con gente de países de al lado Y veis el cambio, es lento pero se observa, quédate sentado en el sofá, verás que cambia La televisión que os hace tragar mierda, y la guerra sigue estando igual tanques contra piedras A mí no se reirá, ponga la otra mejilla a usted, más 15 M es menos promover la fe Dos Españas a estas alturas, si quieren disfrazar la derecha de centro más no pueden Explícito Son jeroglíficos en las paredes, siempre con huéspedes, visitas de lunes a jueves Otra vez nueva la camisa Mierda vida sumisada y risaco, aprended de la plebe No me representas, no te represento, yo represento al que con poco pasa una noche riendo No intento que pilles lo que suelto, que va, porque tampoco lo haces cuando lo intento Te cuento, la Liga es BBVA, Barça y Madrid me recuerdan mucho a Sagasta y Canovas Recortan educación y sanidad, porque no recortas gasolina de tu puto Cadillac Ninguna persona es ilegal que te enteres, al menos no por el hecho de no tener papeles Hacen el trabajo que no quieres hacer tu pelele, no te creas lo que dice la tele No podrán callarnos, no podrán paliar mi odio, no ven que nuestros folios dicen no a su monopolio No, lo que tú miras no es lo que nosotros vemos, esencia de revolución es lo que somos Y aunque crees que nada va a cambiar, aquí sabemos que no podemos seguir igual No, no podemos seguir igual Revolución hasta el final Vives en la opulencia, me llaman Robin Hood Aquí se caga mierda, chico, esto no es Hollywood Tu actitud me revienta, sé más coherente Hazle ese favor a tus congéneres, hombres de cromañón en pleno siglo XXI Y mujeres mucho más machistas que hombres, os lo juro Soy un moro judío que vive entre los cristianos No sé que Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos Esos hippies huelen demasiado bien para ser hippies Se pueden permitir serlo, mi rap provoca a los de Wall Street Es difícil decir todo lo que pienso, nadie me ha enseñado a ser así Lo hago puro como el black is back de public enemy Para acabar algo que siempre queda bien Sin más dilación, discúlpenme, que les follen Dicen que vamos lento, será que vamos lejos No, no saben que cuento, están llenos de complejos Consejeros deben mirarse al espejo Y pensar si hacen política o saben de qué me quejo Y me haré viejo con los mismos ideales Mientras ricos salgan impunes de cuestiones legales A lo mejor, tú te lo crees pero sabes que yo no Igual que Hosni Mubarak, vais a caer del trono Dale tiempo al crono, que la peña se organice Cada vez somos más, que no queremos ser partícipes Como muestra un botón, mira a Islandia Cinco meses en las plazas man Y las cosas cambian, hay esperanza Tenemos a la vieja usanza y la clase joven Así que no ven que no alcanzan, no nos entienden Por eso mienten en los medios y difunden miedo Para que tú pierdas criterio Y son los mismos que creen que nos callarán Y créeme, no podrán hacerlo Ey, vuelve la derecha, vuelve la revolución Es la iglesia y el gobierno contra el pueblo ¡Suscríbete! No podrán callarnos, no podrán balear mi odio No ven que nuestros folios dicen no a su monopolio No, lo que tú miras o es lo que nosotros vemos Esencia de revolución es lo que somos Y aunque crees que nada va a cambiar Aquí sabemos que no podemos seguir igual No, no podemos seguir igual Revolución hasta el final ¡Joder, oye, oye! ¡Joder, oye, o hey! ¡Joder, oye, oye!